La situación en Arrecife es una extensión de lo que sucede en toda la isla. No hay vivienda para alquilar y lo poco que pudiera haber hace que los precios se vuelvan prohibitivos. Está provocando incrementos de precios de alrededor del 9% en la ciudad de Arrecife y un precio que se acerca a los 11 euros por cada metro cuadrado. En todo el Estado español, la capital de Lanzarote encabeza el ranking de peticiones de alquiler. Para ver la segunda y tercera posición, habría que irse al municipio de Madrid. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación en Arrecife? La explicación es sencilla y está provocada por la exigua oferta con la que cuenta la isla de Lanzarote. Es una falta de oferta histórica y que se ha visto agravada por factores turísticos y por la entrada en vigor de la ley de vivienda. Sin olvidarnos del imparable auge que las viviendas vacacionales han tenido en la isla en los últimos meses. Por tanto, la solución a este problema de la alquiler en Arrecife tiene algunas respuestas claras. En la nueva construcción de viviendas, como por ejemplo las que se están haciendo ahora mismo en Maneje, las que se van a hacer próximamente en la calle Triana, creo si no recuerdo yo mal, y a la misma vez intentar regular ese nivel de alquiler vacacional tan alto que tenemos. Para la realización del estudio se han analizado municipios de más de 5.000 habitantes.